¿Tú quieres hacerme médico? ¿Sí? ¿Escuchas cuando respiro? Mira, ya ves. A ver. Bueno, doctor, vengo porque es que me duele una tripa. Esto es para ponerle el dedo. 27,76. Muy bien. O sea, es todo normal, ¿no? Sí. ¿Qué tal está bien? Bien. ¿Bien? ¿Ya? Sí. ¿Y qué va a poner en el informe? Dos. ¿Es usted muy buen médico? ¿Lo sabía, doctora? Sí. ¿Ya está? Sí. ¿Escuchas la tripa? Sí. Así. ¿Así? ¿Ya está jugando? Sí. ¿Vamos? ¡Vámonos! Adiós. No, tú tampoco, miren. ¿Te vienes conmigo? No. No.